Se dice que en todo hogar chiapaneco no debe de faltar un buen queso, por lo que en este mercado de Tuxtla Gutiérrez se puede encontrar este producto y sus variantes de distintas regiones de Chiapas. Pues la tradición de aquí es que manejamos de todo tipo de queso, cotija, quesos de diferentes lugares, el quesillo, todo es de Pichichiapa, manejamos de Villaflores. Tenemos muchas variedades, costadas de nopal, tascalates, pues aquí estamos para hacer el queso. Normalmente nuestro producto viene de todos diferentes lugares. Viene de Pichichiapa, de Zucalapa, de Villaforzo, de Tepatán, viene de varios parques de los quesos. Pues diariamente entran 50 quesos al día, o sea, cada semana. Entonces pues, cremosos. El queso en Chiapas es un producto apreciado y consumido por la ciudadanía. Forma parte importante de la gastronomía local y de las mesas de los chiapanecos. Entre los quesos más populares, destaca el queso doble crema y el quesillo. El quesillo, el quesillo de Pichichiapa. El quesillo y lo que son los de los quesos que vienen de Tepatán, los de Villacorzo, Villaflores, Copa Inalán, todo eso es lo que vienen a buscar. Y la crema de Pichichiapa, más que nada. Normalmente al día se venden 100 kilos, 80 kilos. Pero no, 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 no. El queso se utiliza en una variedad de recetas chiapanecas, como tamales, sopas y salsas. El quesillo también es un producto que la ciudadanía busca y consume diariamente, por lo que invitaron a conocer y consumir el producto que diariamente les llega a este espacio. El quesillo es más movible, movible en qué forma de que el diario se tiene que mover mínimo de 80, 70 kilos de quesillo, hasta más. Es variado. Está aquí en la cremería Pichichiapa, local 103, al lado de la Virgencita de Guadalupe, del Mercado del Pacacio Gamboa. Los horarios son del lunes a sábado de 6 y media hasta las 6 de la tarde y el domingo de 6 a las 3 de la tarde. Para Alerta Chiapas, Eric Chándomi. ¡Gracias por ver el video!